Saliva, sangre, semen, pelo y uñas son fluidos biológicos que son recolectados en una escena del crimen, los que son analizados para el esclarecimiento de un delito, ya que en ellos se identifica el ADN de la víctima y sospechoso relacionados en el hecho. Lo que hacemos es comparar el resultado, cotejar entre sí, si la sangre líquida de la víctima da grupo sanguíneo B, la de la camisa del sospechoso B, entonces hacemos una relación, pero quien nos va a dar el 99.99% de ese resultado es el análisis genético, que se hace posterior de que ya biología dio determinación de que los fluidos biológicos están presentes en las evidencias. No importa de dónde provenga el elemento biológico de la persona que está siendo investigada, llámese víctima o sospechoso, porque va a ser el mismo ADN para esa persona. Otra cualidad del ADN es lo que ya mencionaba, que es único en cada persona, salvo que tengamos gemelos univitelinos o monocigóticos. Y a posterior, que el ADN no necesita grandes cantidades de muestras para poder ser analizado. En los laboratorios de biología y genética forense de la Policía Nacional, se cuenta con equipos tecnológicos donde los peritos aplican métodos científico-técnicos para lograr identificar la relación entre los indicios y o evidencias. Estamos a la par o incluso un poco mejor que laboratorios de otros países. Gracias a la cooperación y el hermanamiento que ha habido entre instituciones, la Policía Nacional adquirió todo este equipamiento que hoy es de utilidad para poder esclarecer delitos en beneficio de la sociedad nicaragüense. Cuando se tiene detenido al autor, de esa misma forma se remite a medicina legal para que los forenses les traigan muestras e igualmente compararlas con las que hay en la víctima y con las que hay en la escena del crimen. Y así hacer una relación y aportar al esclarecimiento del delito. El resultado de los peritajes de biología y genética se convierten en elementos de pruebas irrefutables, logrando así dar una respuesta efectiva a cada caso investigado.